Ricardo Alberto Esparza Cortina, notario público de Uroapan, fue asesinado a balazos la tarde de este jueves cuando caminaba por la colonia Ramón Farías. Tras deceso del notario Esparza Cortina, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, expresó sus condolencias mediante la red social de Twitter y aseguró trabajos de pacificación en el estado. Desde el gobierno de Michoacán, condenamos el homicidio del notario público Ricardo Alberto Esparza Cortina. Colaboraremos con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que pronto se dé con los responsables. En tanto, expreso toda nuestra solidaridad a la familia y a la comunidad jurídica y reitero que seguimos trabajando en la estrategia de pacificación de nuestro estado. Publicó Ramírez Bedoya. Cabe decir que el hecho sucedió alrededor de las 2.30 horas cuando el notario de aproximadamente 50 años fue interceptado por desconocidos que le dispararon en repetidas ocasiones y después huyeron. Al sitio arribaron paramédicos que trataron de auxiliarlo, sin embargo, las balas habían lastimado zonas vitales y perdió la vida de manera casi inmediata. Los últimos reportes indican que Esparza Cortina murió de inmediato y su cuerpo quedó a un costado de un vehículo particular estacionado cerca de su notaria pública. Las investigaciones hasta el momento no informan detenidos, sin embargo, el gobernador de Michoacán aseguró que se trabajará en coordinación con la Fiscalía General del Estado para obtener responsables. Informó para Grupo CB Alejandro Villalobos. Por supuesto, esto es muy lamentable, toda la inseguridad que se vive en este municipio, pero bueno, pues a través del gobernador, por la importancia a lo mejor de tener el puesto, de ser un notario, una persona reconocida en Uruapan, bueno, por eso sale a dar este tipo de declaraciones. Ojalá también saliera a dar las declaraciones de todo lo que está sucediendo en Uruapan, porque precisamente esto es parte de lo que denota y de lo que está sufriendo este Uruapan. Sí, como bien lo comentas, Mónica, no es la primer deceso tan lamentable que hemos visto desde que inició el año. Ha habido asesinatos a presidentes, a médicos, desapariciones también de químicos, lo comentamos también en días pasados. Yo creo que es necesario que, como él comenta, el gobernador constitucional de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se tiene que trabajar en la cero impunidad ante este tipo de sucesos. En esta ocasión, pues dice que el Estado está trabajando nuevamente en pacificarlo. Entonces, esperemos ver resultados prontamente, debido a que es una situación alarmante. Mónica, desde que inició este año, ha habido homicidio tras homicidio, masacres inclusive. Entonces, esperemos que prontamente puedan acceder a los responsables en el caso específico del notario público en Uruapan y de los demás casos que aún siguen impunes. Sobre todo la investigación en el que, cuando suceden este tipo de situaciones o la manera en que se dan este tipo de asesinatos, obviamente hay un trasfondo y de investigar precisamente que luego, desafortunadamente, las personas no quieren acceder a cierto tipo de actos o ayuda a cierto grupo o personas y lamentablemente sucede esto. Sí, Mónica. Yo creo que, pues, logamente por intereses o por grupos criminales uno se ve afectado por el simple desempeño de lo que es su profesión. Entonces, pues bueno, estaremos pendientes respecto a las investigaciones de la Fiscalía para que ojalá se dé con los responsables de este asesinato. Pues al pendiente, entonces, estaremos de todo lo que se suscite de esta investigación. Alejandro, muchísimas gracias por esta información. Por supuesto, deseándote bonito fin de semana y excelente viernes.